Creo que tenemos un testimonio, Juan Carlos, que nos llega desde Getafe. Sí, nos llaman desde Getafe. Germán, buenos días, Germán. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué propósito como padre se ha hecho usted para este año? Pues mi propósito para este año es convencer a mi mujer de que soy un buen padre. Yo me considero un buen padre, pero ella siempre me está diciendo que no les dedico el tiempo suficiente a los chiquillos. Y de verdad, yo soy un padre, hombre. Habrá padres iguales que yo, pero mejores no creo, de verdad. ¿Cuántos hijos tiene usted? Pues cuatro o cinco debo tener. ¿Cómo que cuatro o cinco? Sí, cuatro o cinco tenemos. Y claro, mi mujer continuamente me está diciendo... Pero Germán, ¿cómo puede decir que no sabe si tiene cuatro o cinco y...? Ya le digo, cuatro o cinco. Pensando así en ello abulto, yo creo que son pues eso. Cuatro o cinco debo tener. Pero Germán, es que no lo entiendo. Usted tiene que saber exactamente cuántos hijos tiene. Si tiene cuatro, tiene cinco. Claro. Hombre, tampoco hay que ser tan preciso buscando ahí el dato exacto. A ver un momento, Mari Carmen. ¿Eh? Mari Carmen, ¿cuántos hijos tenemos nosotros? Cuatro hijos tenemos. Cuatro. Cuatro, son cuatro. ¿Y qué son, niños o niñas? Pues de todo, a ver, sí, niños y niñas, creo. Mira, pero ¿cuántos niños, cuántas niñas, Gerardo, por Dios? Qué llamada tan rara. Con la precisión. A ver un momento, Mari Carmen. ¿Eh? ¿Qué proporción de niños y niñas tenemos? ¿De niños y niñas? Que me preguntan en la radio que son ellos muy precisos. Las cuatro son niñas. Las cuatro son niñas. Ah, ¿las cuatro son niñas? Las cuatro son niñas. ¿El primer hijo que tuvimos también era una niña? Niña, niña, fue niña, sí. ¿Un coño? Madre de Dios. Primera noticia, pues son todos niñas, ¿te veis? Bueno, nada. Bueno, Gerardo, no tenemos más tiempo. Vale, pues nada, eso, que mi propósito para este año es quitarle a mi mujer de la cabeza la idea que tiene de que yo soy un mal padre. Vale. Que sepa de verdad que realmente me ocupo mucho de mis hijos. De sus hijas, hijas, son hijas las cuatro. Pues eso, de mis hijas, de lo que sea. Vale. Venga, un abrazo y buenos días. Un abrazo, adiós. A todos los padres. Adiós, adiós. Es muy bueno porque... Yo, yo, yo.